Y tras días de lluvia llegó la ansiada tregua, que sin embargo durará solo un día, pues mañana volverán las borrascas a buena parte del país. Las precipitaciones serán poco probables en el tercio oeste de la península y más persistentes e intensas en el noreste del sistema bético, norte de Baleares y en el área del Estrecho, donde pueden llegar a ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas descenderán en la mitad norte, tercio oeste e islas Baleares, mientras que ascenderán en el cuadrante suroeste. Con todo, las temperaturas máximas y mínimas se mantendrán elevadas para esta época del año, favorecidas por vientos sur y cielos nocturnos cubiertos, algo que no ha pasado desapercibido. Hace demasiado calor, para la fecha que estamos tenía que hacer más frío. Yo tengo calor, de hecho solo tengo esta chaqueta y me la llevo porque no tengo otra, pero hace demasiado calor para diciembre ya. A estas alturas debería hacer un poquito más de frío. Continuarán las lluvias debido al paso sucesivo de borrascas y frentes atlánticos. Las precipitaciones serán generalizadas, más débiles y dispersas en el área mediterránea y poco probables en el litoral sureste.